¿Estás antojado de un postrecito con chocolate? El día de hoy te voy a dejar budín de chocolate, por supuesto, y como siempre, a mi manera, súper fácil y práctico. Así que comencemos a cocinar. Este es un postre bien facilito, no hay que complicarnos. Yo lo que hago es agregarle todo a la olla, lo mezclo y listo. Así que yo aquí ya tengo la leche evaporada. Si no quieres utilizar leche evaporada, puedes utilizar bebida vegetal como las leches de coco, de almendras, de avellanas, la que tú quieras. Vamos a agregar también el azúcar, azúcar blanca o de repente algún tipo de edulcorante que tú consumas. Voy a agregarle también el cacao en polvo, la cocoa como la conocemos aquí. Vamos a agregarle la maicena. Esto lo vamos a manejar a una temperatura media, no tan alta. Fuego medio y con este cucharón y con esta batidora manual vamos a comenzar a mezclar. Si no tienes esta, puedes ayudarte con una espátula de goma, con una cuchara de palo sin ningún problema. ¿Listo? Tú no te preocupes que ahorita la leche comienza a calentar y todo se comienza a mezclar. Como algo plus y adicional, si tú quieres, le puedes agregar este chocolate que viene en barra para hacer las chocotejas, el bitter, de cualquier marca. Ya, pero es que ese es el chocolate dulce, que es la barra de bitter dulce. Entonces eso le agregas de manera opcional. Y ahí vamos a ir moviendo hasta que comience a tomar textura. ¿Listo? Toma más o menos unos 4 minutos. ¿Te das cuenta cómo comienza a tomar textura? Mira cómo comienza a espesar. No se ha formado ningún grumo. Ya, entonces así te tiene que ir quedando. Han pasado aproximadamente unos 3 minutos, más o menos. Ya. Ya. Y aquí le voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Ya. Nada más, porque no queremos opacar el sabor de nuestro cacao. ¿Listo? Solamente es como para darle un poquito de aroma. Y mira la textura hermosa que tiene y el color que tiene. ¿Listo? Entonces ahí queda. Apagamos la cocina y ahora sí lo vamos a poner en unos pirex. Bien, entonces vamos a servir acá nuestro budín en los pirex. Así que los puede servir también en estos pocillitos de Yars. Pero a mí me gusta ponerle en la base galleta así como que media triturada con la mano nada más. Así. Para que tenga cierta textura. Esta es galleta de naranja. Esto lo puedes comer si quieres así caliente o frío también. Ya tenemos aquí, nos han salido 4 postrecitos. Entonces lo que voy a hacer es dejarlos enfriar un poquito. Por lo menos unos 5 minutitos. Y luego lo llevamos a la refrigeradora y no sabes lo que es. Tienes que comerlo frío y queda buenazo. Pero si quieres también te los puedes comer así caliente. Ya ha pasado aproximadamente una hora. Y yo ya tengo aquí mis budines. Mira, han cuajado bastante bien. Ahora si tú quieres por encima le puedes poner helado de vainilla. De repente un poco de yogur griego. O de repente algo de coco rallado. O también puede ser un poco de bitter inclusive rallado. Para darle ya otro toquecito. Por supuesto tengo que probar. A ver qué tal ha quedado nuestro budín. Mira esta textura. Dios. Dios. Me recordó. Te juro. Había un. Venía en un pote. Ya he hecho esto. Y los galletitos de abajo. Buenísimo. Tienes que prepararlo. Bueno amigos. Hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó la receta no olvides suscribirte aquí en mi canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Que son súper fácil y prácticas como siempre. Aquí en los comentarios cuéntame qué próxima receta te gustaría ver. Y si tienes alguna duda no dudes en escribirme aquí en los comentarios. Para podértela resolver conmigo. Hasta un siguiente video. Chao.